Hola soy Juan el Real que ustedes buscan, bueno sé que todos se quedaron confundidos con ver algunos otros copias que se creen de mi pues yo soy el Real así que no se confundan y suscríbanse a este canal por favor ya que no tengo ánimos así con pocos subs si no es mucha molestia podía hablarles en un grupo bueno. Y eso es todo hasta la próxima y hasta pronto.